Bueno, hemos creado un nuevo proyecto llamado panadería y vemos que tenemos dentro de ese namespace la clase program, que es la clase que se crea por defecto. Aquí se nos dice lo siguiente, dice que cada pieza de pan en la panadería cuesta obviamente 5 pesos, bueno, no obviamente porque no siempre el pan se vende en las panaderías, ¿no? Entonces cada pieza de pan cuesta 5, si el cliente compra más de 50 piezas le va a costar 4.50, es decir, se le va a dar un descuento de 50 centavos. Luego, si compra más de 100 piezas el descuento, pues va a ser, en vez de pagar 5 va a pagar 4. Entonces, obviamente que si el cliente compra menos de 50 piezas la pieza le va a salir a 5 y pagaría 5 por 50, 250. Pero si compra más de 50 piezas, pero menos de 100, le va a salir 4.50 y va a pagar una determinada cantidad de envase al descuento. Entonces vamos, se nos pide que nosotros calculemos la cantidad de piezas que el cliente va a comprar y el total que va a pagar en base al descuento que se le aplicará o no se le aplicará dependiendo cuántas piezas compre. Entonces vamos a comenzar dentro del método main. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar dos variables enteras, una llamada can piezas, que es la cantidad de piezas, le vamos a dar un valor inicial de 0. Y otra variable llamada base de tipo double, la vamos a llamar total pago y le vamos a dar un valor inicial de 0. ejemplo, luego, aquí le di demasiado espacio, lo siguiente que va a aparecer, lo siguiente que va a aparecer es, nos va a aparecer cuántas piezas comprará el cliente. Esa es la pregunta, ¿cuántas piezas comprará? Luego, en la variable llamada can piezas, ahí vamos a almacenar el número de piezas que va a comprar el cliente. Sabemos que con el método readLine lo que nosotros tecleamos con nuestro teclado va a ser leído y posteriormente con el operador de asignación almacenado en la variable. Pero como can piezas es un valor entero y el método readLine lo que nos lee es texto, tendremos que hacer la conversión de texto a un entero, por lo cual vamos a encerrar console.readLine para así el dato que nosotros ingresemos por teclado sea convertido a un dato entero con el método parse. Una vez que ya podemos nosotros, lo que nosotros tecleamos, almacenarlo en la variable can piezas, que es el número de piezas de pan, vamos a preguntar, oye, si can piezas, si la cantidad de piezas es mayor o igual que 50, bueno, es mayor que 50 porque arriba de 50 piezas es cuando se aplica el descuento, pero además la condición es que sea menor que 100. bien, si can piezas es mayor que 50 y menor que 100, ahí lo que va a pasar es que se le va a aplicar un determinado descuento que cada pan le va a costar 4.50. Entonces, total pago, total pago va a ser igual a el número de piezas por lo que le va a costar que es 4.50, siempre y cuando compre más de 50 piezas y menos de 100. Luego, utilizamos un else if, para que un else if, si no se cumple la primera condición, se va a evaluar la siguiente condición. Aquí la siguiente condición es que can pieza sea mayor que 100. Si compró... A ver, si compra más de 100 piezas, bueno, aquí es menor o igual que 100. Y luego aquí, si compra más de 100 piezas, el sí, ponemos, si son más de 100 piezas, se va a aplicar otro determinado descuento, que can piezas se va a multiplicar por 4, ya que cada pieza le va a salir a 4, a 4 pesos, a 4 dólares, no sé, dependiendo del país. Entonces, el resultado de la multiplicación, por ejemplo aquí, si compra más de 50 pero menos, menos o igual que 100, le va a salir a 4.50 y vamos a suponer que compró... Entonces, ¿qué les puedo decir? 80, 80 piezas. Entonces, 80 se va a multiplicar por 4.5 y el resultado se va a almacenar aquí. Si no se cumplió la primera condición y el cliente compró más de 100 piezas, ¿qué va a pasar? Can piezas se va a multiplicar por 4. Por ejemplo, si compró 200 piezas, se va a multiplicar 200 por 4, es 800, y el total de a pagar van a ser 800. Y si no compró más de 50, ni más que 100, sino menos que 50, o igual que 50, pues le va a salir el pago igual. Es decir, va a multiplicarse la cantidad de piezas por 5. No va a haber ningún tipo de descuento. El else se va a ejecutar en dado caso que no se haya ejecutado el if ni el else if. Y el else if se va a ejecutar si no se ejecuta el if. Y se cumple la condición que hay aquí en el else if. O se ejecuta uno o el otro. Si se ejecuta el if, no se va a ejecutar el else if, ni tampoco se va a ejecutar el else. Si se ejecuta el else if, es porque no se ejecutó el if. Entonces, si se ejecuta el else if, no se va a ejecutar el else. Y el else se ejecuta cuando no se ejecuta ninguna condición anterior. Una vez que ya tenemos el total pago, que es dependiendo del precio de cada pan y la cantidad de piezas, vamos a mostrar en pantalla el total apagar es... Aquí vamos a poner el total apagar por... Y vamos a poner lo siguiente. Mira, primero voy a poner esto y en un momento les explico cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a poner console.readkey para que se pause la pantalla. Ya tenemos esto listo. Lo siguiente que queda es ejecutar nuestro programa. Y vamos a ver si esto funciona realmente. Les recomiendo que tengan una calculadora ahí con ustedes. Dice, ¿cuántas piezas comprará el cliente? Voy a poner primero 40. Como no va a haber ningún descuento porque son menos de 50, se va a multiplicar 40 por 5. Dice, el total apagar por 40 piezas... Aquí me faltó quitar de 40 piezas de panes 200. Suena lógico. Ahora, vamos a hacer que, por ejemplo, sean 60. 60 piezas es mayor que 50 y menor que 100. Se va a multiplicar 60 por... Nos va a salir a 450. Entonces, si multiplicamos 450 por 60, saquen cuenta, nos da 270. Y ya si nosotros compramos más de 100 piezas de pan, vamos a suponer que compramos 150. 150 piezas nos va a salir a 4. 150. Y aquí, 150 por 4, pues es 600. ¿Cómo funciona esto que tenemos aquí? Esto que está aquí, este parámetro, lo que va a hacer es que va a ser reemplazado por... Esta variable. Y este segundo parámetro va a ser reemplazado por esta variable. Entonces, aquí al final, cuando se muestran los datos en pantalla, en vez de que aparezca este 0, dentro de las llaves va a aparecer la cantidad de piezas, can piezas. Y en vez de que aparezca este 1, va a aparecer total pago. Por eso. Y le pusimos el símbolo de peso para que aparezca can piezas, perdón, total pago con símbolo de peso.